Cerca de los 400 pesos será el costo de la elaboración de los tradicionales pibipollos el próximo mes de noviembre. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que este costo ha incrementado en casi un 11% debido a las alzas registradas en este 2013. Se arroja que este año el pibipollo podrá costar 393.55 pesos por promedio, tomando en cuenta que se monitoreó los ingredientes para la elaboración de un pibipollo para 12 personas. Para que no muera la tradición y facilitar al consumidor los destinos de compra, la Procuraduría se dio a la tarea de realizar un presupuesto de los ingredientes para la elaboración del pibipollos. El objetivo de los monitoreos mencionados es analizar el comportamiento de los precios y determinar el precio promedio de cada producto, así como identificar los mercados y supermercados que oferten menor o mayor costo para informar a los consumidores campechanos y que responsablemente y en uso de sus derechos de consumo puedan tomar decisiones de compra inteligente. El kilogramo de masa tiene un costo de 13.67 pesos, adquirir 4 kilos hace un saldo de 54.68 pesos, el kilogramo de pollo es 71.44 pesos, 2 kilos hacen el total de 62.88 pesos, el kilogramo de cerdo cuesta 63.49 y la manteca de cerdo 31.93 pesos, el kilogramo de tomate está en 19.96 pesos, de la cebolla 17.78 pesos, el rollo de la hoja de plátano está en 12.20, por cada pi se requieren dos rollos, lo que hace un monto de 24.40, el ispelón 14 pesos, la majagua 5 pesos, el epazote 6 pesos, el chile habanero 6.43, la medida, el achiote 12 pesos y la horneada 75 pesos, todo lo anterior hace un saldo de 393.55 pesos, y a fin de evitar abusos, Profeco llama a comparar precios y denunciar incrementos. Hemos de realizar recorridos de verificación en los principales mercados públicos de la ciudad, así como la gran mayoría de los cementerios, en los cuales como medida de prevención e información, colocaremos preciadores para dar certeza a los campechanos sobre el precio que deben pagar por los productos útiles en estas fechas. Elsa Martínez, Telemar Noticias.